Música Luego de la incursión de fuerzas estatales y federales en Aquila, Michoacán, el grupo de autodefensa quedó desarticulado y el municipio se encuentra en calma y resguardado por las autoridades, aseguró el secretario de gobierno, Jaime Maris Camarena. No existe, está completamente desarticulado y permanecerá la fuerza pública, las fuerzas federales no se retirarán del municipio y particularmente de la cabecera municipal para seguir garantizando la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes. Dijo que existen las condiciones para que las autoridades municipales retomen el control de este municipio que estuvo en poder de este grupo armado durante varios meses. El presidente municipal Juan Hernández podrá regresar a la presidencia municipal, igualmente síndico y regidores para normalizar la vida institucional del ayuntamiento. Maris Camarena informó que en los otros cinco municipios que existen grupos de autodefensa se analizará qué estrategia seguir para atender la problemática. Son circunstancias completamente diferentes y cada uno de los municipios de los cinco municipios restantes reitero, tienen circunstancias diferentes y se atenderán de acuerdo a esas circunstancias. Naturalmente que no puedo revelar o no puedo platicar la estrategia que se seguirá en cada lugar pero en este momento hay calma y no hay hechos de violencia. Suprayo que en Aguililla, Cualcomán, Chinicuila, Tepalcatepec y Buenavista sí existen grupos de autodefensa pero no están armados y son lugares que se mantienen en completa calma. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.